Y pum, y pum, y pum, y pum, 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 pum Y pum, eso bota, lo pone y lo rebota Se le nota, quiere que yo la rompa Y pum, eso bota, lo pone y lo rebota Se le nota, quiere que yo la rompa De marca trae la ropa, y de copa ese es el aroma Y los tuchos son de goma, y lo de atrás te cosa Y eso de atrás trae pa' acá, los toques es natural Baila siempre bien sensual, es coqueta pa' variar Le gusta el tic toc, tic toc, le gusta que la vea yo Le gusta mi reggaeton, que pase cerca del show Le gusta el tic toc, tic toc, le gusta el tú y el yo Baila siempre en el show, la invitando hasta Nueva York Y pum, y pum, y pum, y pum, 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 pum Y lo rebota, se le nota, y quiere que yo, quiere que yo la rompa, la rompa, la rompa, la rompa, la rompa, la rompa, y ey, 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 esa chiquita quiso que la mande pa'l piso, y se la hago y no le aviso, quiere leche del niño, quiere perro del rico, el avión no aterrizo, y tú me quitas el erizo, y llénala de besitos, esa chiquita quiso que la mande pa'l piso, y se la hago y no le aviso, y se la hizo, 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 y se la el huevo. y lo rebota ya se le nota y quiere que yo la rompa pa 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 eh eh jay jay para que rebota ey b Hostel vamos al nerca van uy 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 y uy 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 ¡Suscríbete al canal!